Como todos los domingos nos metemos en las disciplinas extremas, Córdoba X que está pleno y para eso lo tengo a Maxi. Maxi, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Has venido equipado, ¿eh? Has venido equipado para contarnos de qué se trata el BMX Flatland. Bueno, el BMX Flatland es una disciplina dentro del BMX que consiste en hacer trucos de acrobacia sobre la bicicleta, sobre los pedalines que tienen los ejes, sobre una superficie plana, no hace falta rampas, ni obstáculos, ni nada. Únicamente piso plano. Ahí está, piso plano y bueno, este es parte de los elementos de seguridad. Exactamente, elementos de seguridad siempre presentes en esta disciplina. Bueno, ¿dónde se puede practicar esta disciplina? Todos los sábados en el Parque del Kempes dictamos clases a través de la asociación Córdoba Flatland, de 11 a 13 horas. A partir de los 7 años se pueden ir a anotarse, inscribirse y aprender esta bella disciplina. Ahí estamos viendo las imágenes. Esta disciplina está aumentando, ¿no, Maxi? Cada vez tiene más gente que se acerca. Exactamente, tiene mucho crecimiento. Bueno, gracias al apoyo del programa Córdoba X, de la agencia Córdoba Deporte. Tenemos mucho ánimo de superación los deportistas aquí en Córdoba. Bueno, vos sos un apasionado y se te nota, ¿eh? Uno cuando puede entrevistar se da cuenta de la pasión y bueno, y en tu caso salta a la vista. ¿Hace cuánto que practicás el BMX Flatland? Y hace aproximadamente 10 años que estoy en la disciplina. Hace 3 que me he profesionalizado en viajar, competir afuera. Bueno, venimos creciendo, gracias a Dios. Bien, y esto, ¿sentís que Córdoba es un lugar como para poder crecer, para poder desarrollarse? Exactamente, estamos muy arriba a nivel nacional, lo que es Córdoba, en todos los deportes extremos. Estamos creciendo muchísimo, gracias, bueno, como te decía recién, el apoyo de Córdoba X. Córdoba hace la punta en muchas de estas disciplinas del plan de las distintas disciplinas que integran el Córdoba X, ¿no? Pero a nivel nacional, aparte de nuestra provincia, ¿cuáles son los otros referentes del BMX Flatland? Hay referentes en Buenos Aires, Mendoza, Paraná, hay varios referentes en lo que es nivel nacional, ¿no es cierto? En el nombre de Córdoba hay buenos referentes también. Maxi, ¿hace cuánto tiempo esta disciplina está acá? Y hace los años 90 llegó a Córdoba a través de Rairo, de la vieja escuela. Ahí fuimos prendiendo de ellos, de los competidores viejos, ¿no? Y los elementos, entonces, para practicarlo, ahí está, vemos que son estos dos. Exactamente, bicicleta, rodado 20 y protecciones. Y para competir, por ejemplo, ¿cuánto tiempo se requiere de entrenamiento? Por ejemplo, vos, ¿cuánto le dedicas? Yo le dedico dos o tres horas por semana, cuando hay un tiempo de trabajo, tengo familia toda, ¿no es cierto? Hay que acomodarse. Está traída su bella hija aquí. Así es, estoy con Marta, mi hija. Está en el estudio. Siempre me acompaña. La princesa, ¿ya también? Así es, ¿ya también tiene su bicicleta? ¿Tiene su bicicleta? Sí, sí. La estás metiendo en el BMX Flatland. De chiquita, nada más. Sí, de chiquita. Sí, sí. Cosas que se heredan, ¿no? Exactamente. Bueno, los viajes y las competiciones, recién hablábamos de las competencias, ¿cuáles son los próximos compromisos que se vienen? Bueno, ahora este 9 de diciembre en el Parque del Kempes hacemos un campeonato internacional, se llama Del Santo Córdoba Contes, tenemos más de 50 competidores, se ha confirmado, diferentes países como Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, muchos referentes a nivel sudamericano, ¿no? Y a nivel Sudamérica, ¿Argentina también? Está arriba de Argentina. ¿Sí? Sí, gracias a Dios tenemos un buen puntaje. ¿Cuál sería el podio? ¿Argentina? Ahora se va a disputar a fin de año Argentina, Brasil, Chile. Las tres potencias ahí que están perdiendo por la Copa, ¿no? Bueno, Maxi, decías que a partir de qué edad se puede practicar. A partir de los 7 años se pueden acercar, como te decía, al Parque del Kempes de 11 a 13 horas con casco y bicicleta. Con casco y bicicleta, mujeres también, ¿no? Exactamente, no hay género. No hay género, ¿eh? Así que no hay excusas tampoco, podés el fin de semana llegarte y disfrutar de esto. ¿Vías de contacto? A través de Instagram o de Facebook, Asociación Cordoba Flatland. Bueno, Maxi, Maxi Gómez, muchísimas gracias por haber estado acá en Zona Mix y contarnos más acerca de estas disciplinas que, como decimos, domingo tras domingo cada vez tienen más gente que las practican. Muchísimas gracias. Seguimos con ustedes, muchachos.